Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Medieval Resurrection. Aquí en el canal de Juan Oliva, ya sabéis, canal de gameplays. Bueno, estamos aquí en Medieval Resurrection, ya sabéis, versión alternativa, vamos a ponerlo de alternativa entre comillas, del clásico que salió en Playstation 1, que por cierto, tanto el primer Medieval como el segundo lo tenemos ya en el canal, os lo digo, por si queréis echar un vistazo a mis listas de reproducción que ya están subidos, y bueno, jugando esta versión alternativa del primer Medieval en el nivel del regreso al cementerio. Ya conseguimos en el capítulo anterior la llave del demonio de las sombras, es hora de utilizarla para acceder a una nueva parte del cementerio que no habíamos visitado anteriormente. Venga, vamos para allá. Regreso al cementerio. Ya hemos estado allí. Si tienes una memoria a corto plazo razonable, lo recordarás. Muy bien. Bueno, antes de nada... He necesitado salir de este cementerio. La llave del demonio de cristal podría ayudarnos. Cierto. Antes de nada voy a hacer un pequeño ajuste. Voy a subir un pelín la música, porque este juego tiene una música estupenda. Vale, venga, en ocho lo voy a dejar. Continúan. Bueno, ya sabéis que tenemos la llave del demonio de cristal. Aquí está la llave de cristal, ¿vale? Ahora solo hay que buscar el sitio donde poner dicha llave. Bueno, vamos a mirar por aquí. Tenemos un arma nueva, que es esta espada ancha, me parece que se llama. Vale. A ver. Por ahí hay unos ataúdes. A ver. Anda, mira, es donde hay una cerradura. Quietos, lagartos, atrás. Vale, mucho más efectiva esta espada, ¿eh? Voy a probar los ataques cargados de estas armas, a ver. Vale, este es el típico ataque pincho moruno, como lo llamo yo. Y el otro es el ataque giratorio, imagino. Sí. Vale, estupendo. A ver. Golpe. Otro golpe. Con un buen golpe los tumbamos, ¿eh? No vamos a mejorar mucho, ¿eh? Con esta espada. Vale, a ver qué tenemos aquí. Pues una botella de vida y dos cofres y una puerta con una runa que no tenemos, ¿vale? A ver. Vamos a mirar por aquí. Yo no sé si ahí podría alcanzarlo, ¿eh? A ver. Espera tu momento, a ver. Que ahí parece que está la cerradura. ¿Dónde ponerlo? A ver, sube, Sheldani. Vale. Si yo me dejo caer por aquí al ataúd, llegaré a ese sitio, ¿no? A ver, ¿dónde están los ataúdes? Eso es. Y ahí hay una cerradura. A ver si es ahí donde hay que poner la llave. Sí, mira. Sale dibujito y todo. Ajá. Esto nos abre la puerta del demonio. Vale, vale. Muy bien. Vale, ahora hay que saltar atrás en el ataúd. Cuidado que el caer en este juego supone perder una botella entera de vitalidad, ¿eh? No la barra, sino la botella. Ya sabéis que la vitalidad en este juego se compone de una barra y distintas botellas que nos permiten indicar el número de barras adicionales que tenemos. Vale. Vale. Vamos a despejar esto. Uno por ahí. Mira, voy a aprovechar para llenarme. Eso es. Vamos a limpiar esto primero. Golpetazo. Vale, la puerta la tenemos. Y aquí tenemos la runa luna. Esta puerta del demonio de cristal tiene una característica poco usual. Le falta la cerradura. Quizás se encuentre en otro lugar. Bueno, ya lo hemos descubierto. Continuemos. Mira. Estáis justo ahí. Me pillan los tres de un golpe. Muy buena. Vale, puerta cerrada. Esta era la puerta donde estaba la estatua del ángel, ¿os acordáis? Y aquí tenemos la runa. Bueno, un pollo de energía y dos cofres de dinero. Que nos vienen muy bien. Vale. A ver. Que parece que los ataúdes... A ver. Ah, por ahí no puedo pasar. Los ataúdes continúan, pero hay una rejilla, una puerta que no me permite. Mejor no pruebo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Son unos cachondos. Los chistes que hacen en este juego, el enterrador fijo amigo tuyo, dice. La casa del enterrador. Vale. Pues sí, es conocido. Un personaje que me gusta a mí mucho del primer medievil es el barquero. No recuerdo si en esta entrega creo que también sale. Porque ya sabéis que hay cambios respecto al original. De hecho, el enterrador... No recuerdo si el enterrador salía... ¿El enterrador salía en el primer juego? Creo que no. El enterrador es un personaje exclusivo de esta versión. ¿Esto qué es? Ah, un lobo. Fuera, fuera lobo. Fuera lobo. Por cierto, en este nivel creo recordar que tenemos jefe, ¿eh? Combate contra jefe. No, no es el enterrador. No os preocupéis. El enterrador es un aliado. A ver, esto debe ser la casa del enterrador. Y ese debe ser el enterrador. ¿Verdad? Sí, que nos está esperando. Que tiene la apariencia de... Más que de un enterrador de la muerte. De una tétrica parca, como se la conoce. Bueno, hay que buscar la runa verde, en tal caso. Vamos a darle caña a este de aquí. A ver, cuidado con los lobitos. No sé, he abierto un cofre, pero no sé qué ha pasado. No sé si es que ha salido un zombie del cofre. Bueno, a ver, a ver el lobo. Toma. ¿Ya? Vale. Venga, abrimos cofre. Mira, ¿ves? Salen algunos zombies de los cofres. Caramba, cómo me ha puesto las pilas, ¿eh? ¿Y eso qué es? Ah, eso es una bomba de esas. Eso mejor evitarlo. Cuando hay muchos enemigos, se interesa cogerla. Si no... Venga, pincho por uno. Vaya, vaya, vaya. Una pala. Bueno, una pala, una gárgola que nos vende cosas y un montón de ataúdes. Este no se abre. Este tampoco. Este tampoco. Mi mustio amigo, dice. Voy bien de dinero, ¿no? Sí. Arco cuarenta y cuatro. Voy a comprar. Sí. Vale. Venga, hay una ampolla. Vale, suficiente. Vale, a lo mejor es que con este arma golpear a los ataúdes no hace nada. No hay nada. Esto no se abre. Nada. Nada. Aquí no hago nada. Venga, sigamos con la espada. Me gustan las palanchas estas. Vale, aquí hay una puerta, pero de momento. Ahí se ven enemigos. Por aquí no puedo pasar. De momento, ¿eh? Vamos a seguir investigando. Anda, mira. Apoya energía. Fuera. Un cofre. A ver qué hay. El cofre. El escudo. Vale. Ahí puedo saltar. Ahí puedo saltar. Por aquí puedo saltar. Ah, mira. Puedo entrar a la casa del enterrador por aquí, ¿no? Runa tierra. Vale. No hay nada más, ¿no? Bueno, pues con la runa tierra vamos a abrir la puerta a la casa del enterrador. Saludos extranjeros. Soy la muerte. Yo soy la que facilita el camino de las almas perdidas en su viaje final. Demasiadas horas extra, pero quería un trabajo donde viera gente. Pero espera. ¿No nos hemos visto antes? Ser Daniel Fortesque. Ya he trabajado contigo. Nunca olvido un cadáver. Es ese pesado de Zarok. Estoy hasta los mismísimos de tanto ex-muerto. No habíamos tenido tanto trabajo desde la gran matanza de Melowit. Estoy pensando en contratar a un ayudante. ¿Ayudarte con Zarok? Por supuesto. Aunque solo sea por descansar un rato, estaría de vacaciones exponiéndome morenito si no fuera por ese loco. Pero hay una forma de acabar con él. Necesitarás la piedra de Anubis. Zarok la utilizó hace cien años para crear un ejército de muertos vivientes. El mismo ejército que luchó el día de tu... problemilla con la flecha. Después de la más sangrienta de las batallas, el pueblo de Egalomir consiguió la piedra. Para evitar que su poder se volviese a utilizar con fines malignos, la rompieron y repartieron las partes entre cuatro personas de confianza del reino. Tendrás que encontrar las cuatro partes para utilizar el poder de la piedra. Entonces podrás invocar un ejército que competirá con la guardia de élite de Zarok, los aterradores Fadbuls. Tienen un nombre de trapecistas, pero créeme, son mucho menos divertidos. Bueno, en mi trabajo oigo y veo muchas cosas. Podría escribir un libro, ¿sabes? Aunque ningún publicista lo querría. Todo lo que quieren últimamente es ficción romántica y poemas épicos. En fin, una parte se enterró en el gran jefe Mulog. Su tumba está en este cementerio. El alcalde de Pueblo Durmiente heredó una parte de su predecesor y sabe dónde está. Dicen que la bruja de garganta de las calabazas guarda una parte, aunque igual se lo ha inventado ella para atraer a más turistas y echarles las cartas. Ah, sí, y la última parte está en posesión del fallecido rey de Galomir, siempre y cuando siga muerto. Nunca se sabe estos días, pero si sigue muerto, la parte estará encerrada en la cámara de su castillo, ¿de acuerdo? De nada. Ahora vete y detén a Zarok, antes de que me mande a la tumba prematuramente. Bueno, pues ya habéis oído el enterrador. Tenemos que buscar la piedra Anubis, piedra que está partida en varios trozos. De hecho, uno lo tiene una bruja en la garganta de las calabazas, otro un rey muerto, habrá que visitar su castillo, y otro lo tenía el gran jefe Mulok. Eso ha dicho, ¿no? Gran jefe Mulok. Bueno, una tumba que hay aquí en este mismo cementerio. Así que vamos a empezar por lo que está más cerca, que es la tumba en este mismo cementerio. Vamos para allá. Esta parte de la piedra Anubis, creo recordar que no estaba en el original. Corregirme si me equivoco, no me suena. Pero bueno, ya digo que el juego tiene algunos pequeños cambios. Cadáveres de muertos vivientes por todas partes. En cada condenado punto donde miras hay un cadáver andante y uno allí. Pues ya... ¡Anda, mira! Que ahora los ejeletos son arqueros. Fijaos el poder de la jada ancha, que a los ejeletos antes tenía que darle cuatro o cinco impactos y ahora con dos impactos medio bien dados. Y estos que están así... Es que no sé cómo se llamaba ese aparato. Es un aparato de tortura en el que ponían la cabeza y los brazos. Y... No recuerdo cómo se llamaban esos aparatos de tortura. Bueno, pues estos enemigos... ¡Madre mía! Los que hay aquí. Venga, espadas para todo el mundo. Pues eso, que la espada ancha creo que ha sido una adquisición excelente, ¿eh? No voy a decir tacos. ¿Sabéis por qué? Porque últimamente iba a decir la palabra cojo lo siguiente, pero no lo voy a decir. Porque ya sabéis lo que pasa con YouTube y su política del Family Friendly. Si hice esta cosa en los vídeos, no lo monetizas. Así que intentaré no soltar ninguno. Estos, estos enemigos son los que lo decía yo. Que llevan esa especie de... No sé decir muy bien qué es. Una especie de... Hace un estribo de tortura o algo así. No sé. A ver, tenemos otra estatua como la que había en la otra parte del cementerio. Sí, la podemos golpear. ¡Ey! Me ha abierto algo allí. Bueno, vamos a empezar. Ah, vale. Hay una celda. Ahí. Bueno, lo primero que me interesa es que me abra para coger la runa. Vamos a decir runa del caos de color naranja amarilla. Porque parece roja, pero... Eso es. Y voy a dejar la estatua en ese punto. Vamos para allá. Quieto. ¿Veis? La runa era roja, pero aquí donde hay que ponerla la luz es amarillenta. No sé. Curioso. ¿No me la coges? Si la he cogido la runa, ¿no? No, parece que no me la coge. Bueno. A ver si es que no es esa. Eso es. Con el ataque este me complico menos la vida. Ah, no, no. Es que no es la misma runa. Claro. Esta es la runa amarillenta. La runa estrella. Vale. Cojo el cáliz. ¡Ey va! Va a salir uno aquí. De repente. Cojo el cáliz encontrado. Vale. Hay runa amarilla y runa roja. Vale. Bueno saberlo, ¿eh? Pensé que la runa caos era la misma, pero no. Bueno. Esqueletos. Viene el condenado. Se cubren los golpes que le doy con la espada y mientras uno con un arco me está poniendo fino. Eso es. A ver. Enemigos, enemigos. ¿Otro arquero? ¿Dónde? Vamos a ir por aquí. A ver. Hay un arquero por ahí que me está disparando. No sé muy bien dónde, pero en algún sitio está porque le oigo tirarme flechas. A ver. Condenado arquero. Vale. Mira, ahí tenemos... Una catarata, parece. Hay dagas. Se supone que por ahí puedo saltar. Bueno, vamos a colocarnos bien. Bien. Correcto. Genial. Vallenarnos hasta arriba. Bueno, tampoco estaban muy heridos. ¿Verdad? Estupendo. Vamos a cargarnos primero al arquero. Ahí arriba hay un arquero que me está disparando. Oigo el ruido de las flechas. Mira. Este la condenó. Vale. A ver. Ahí hay un cadáver, una momia de esas. Vale. Pero está cerrada esa puerta. Lo que tengo que descubrir es cómo se abre. Esto está cerrado. A ver si por aquí hay alguna palanca o algo. Mira. A lo mejor desde aquí voy a probar con el arco. Si llego a darles a esos. No. Está muy lajo si no me centra el blanco. ¿Lo veis? Bueno, pues nada. Vale. Esa puerta seguramente se va a abrir. ¿Sabéis cómo? Con una de las estatuas que indique en esa dirección. Vale. Pues venga. Vamos. Si ya tenemos una que nos abre esta. Vamos al otro lado. Por aquí. Cuidado. Cuidado con caerse que nos vuelve la barra entera. Esta. Ahora. ¿Veis? No la ha abierto. Ya está abierta la puerta. Genial. Vamos para allá. Venga. Y de acá ahí vamos. Muy bien. 89. Cuidado. Qué música tiene este juego. Es increíble la banda sonora. Ya la del original era tremendamente buena. Y esta pues. Yo diría que algunos temas son los mismos. Otros son ligeramente cambiados. ¿Dónde está nuestra amiga la momia? Uy lo que dura la momia extra. Vale. Y aquí tenemos un sitio donde usar nuestra pala. Que por aquí tiene que estar la pala. Venga. Acaba ser Daniel. A una pieza de la piedra de Anubis. Su poder y su valía son inimaginables. Conozco un bar donde podríamos venderla. Vale. Primera pieza de la piedra de Anubis en nuestro poder. Vale. Dijo algo de otros lugares. Una bruja de las clavazas. Dijo algo de... ¿Qué fue lo otro que dijo? Un rey en un castillo. El rey peregrino o algo así. Por aquí lo tenemos todo, ¿no? Pues vámonos. A ver. Por ahí parece que podemos continuar. Venga. Estamos a puntito de conseguir el 100% del cáliz. Ábrenos la puerta. Vale. Bueno. Vamos prácticamente casi bien dividida. ¿Veis? Es que la luz que sujeta la runa del caos prácticamente es... ...identidad. ¿Dónde estás? ¿Condenado lobo? 100% del cáliz. Estupendo. Y me llevo la ampolla. Vamos a tope, ¿eh? Más lobos. Bueno, esto es a lo mejor desde la distancia. Con el álcool les puedo poner finos. No. Como está dormido... ...no se ha puesto en pie. No lo deja dispararle. Vale, fuera. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno. Genial. Más lobos, ¿no? Este me lo quito. Voy a utilizar ataques cargados. Y correr mucho, sobre todo. Vale. Bien. Mira, ahí he pillado dos. Ahí va. He fallado ahí. Uf, cómo me han puesto. Madre mía. Los lobos. Me ha volado una barra en un momento, ¿eh? ¿Cuánto queda? Uy, a ese no le cazo. Fuera. ¿Queda alguno? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, este es el auténtico jefe del nivel, chavales, ¿eh? Atentos. Que este me acuerdo del patrón que hay. Tenemos que esperar a que se enlacen uno de ellos a atacarnos. Mira, como ese que se enlacen. Ahí va, ahí no le hemos dado. Estos lobos son invulnerables, salvo en el momento que se enlacen para atacarnos, como este de aquí. Ahí le hemos metido un viaje. Estupendo. Pues así lo vamos a hacer. Con el ataque cargado del pincho. Venga. Este se va a lanzar. Atentos, activarle. Bien. Así nos puede resultar muy fácil acabar con ellos. Y nos evitamos problemas. Mira, este se va a lanzar. Ahí va, ahí he fallado. Lo único que hay que calcular bien es el momento que sueltas el ataque cargado. A ver. Venga. Bien. Perfecto. Ya les he quitado la mitad de la vida. Apuntar bien cuando sueltas el ataque cargado. A ver. Cuidado con este, que se va a lanzar. Vale. Quizá con el ataque giratorio también les pueda dar. Y a lo mejor incluso nos cueste menos. Voy a probar. A ver. Venga. Lánzate. Perfecto. Sí. Yo creo que es incluso más fácil con el ataque giratorio. Porque como golpea alrededor de nuestra posición, es mucho más sencillo, ¿eh? Venga, lánzate. Bueno, ahí no le ha dado porque no le da la gana al juego, pero le debería haber dado, ¿eh? Venga. ¿Quién se laza? Este. Perfecto. Perfecto. Uno ha caído. Vamos. Quedas tú solo, chaval. Se lanza, se lanza. Venga. Perfecto. Un trabajo excelente, hermano. Déjame que te acaricie el... Da igual. Pero hemos escapado. Las llanuras de Galo Mil se extienden detrás de esa puerta. Muy bien, pues tenemos cáliz. Tenemos el 100% del cáliz relleno y la salida. Vámonos. La galería de los héroes. Donde los héroes pueden guardar sus paraguas e impermeables. Venga. Vamos a ver qué nos dan de premio. A ver qué tenemos por aquí. Estos dos no son. Estos dos tampoco. Vaya, tenemos que subir un nivel arriba. A ver. Aquí. Está abierto. Vale. A ver. Mira. Una chica con una lanza. Dan. Dan. Dan es genial. Dime. ¿Qué tiene que hacer una reina guerrera para conseguir a un chico? Como tú. No seas tímido, cielo. He visto cómo me mirabas. Si bien eres débil y flojo, como todos los hombres, me gustas mucho, Daniel. ¿Qué tal se te da la jardinería? Necesito otro jardinero. Alguien que puede mi arbusto y cuide de mi clemátide. Aquí, querido. Toma mi lanza. Ahora sujeta la fuerte. Y piensa en mí cuando la lances. Genial. Tenemos una lanza. A ver. Vale. Es un arma de proyectiles, ¿vale? Y además quita mucha vida. Este arma no va a venir muy bien para ciertos jefes, ¿eh? Ya os lo digo. Venga. Pues vámonos. Que ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Mirad. Aquí hay un caballero con una armadura y un escudo. Aquí hay un guerrero con una pedazo de espada. ¡Uf! Esa espada pinta muy bien. Y aquí hay un enano con un escudo y un hacha. Muchas armas todavía nos queda por conseguir, ¿eh? Venga. Nosotros nos podemos ir. Que se nos abre la llanura de Galumir. Entre nosotros. La llanura de Galumir. Bueno. Pues voy a hacer un guardado. Ahí mismo. Y... Entremos. Las llanuras de Galumir. El primo más lejano de la belleza natural. ¡Ey! Yo me aposté a mi hermano en una feria aquí una vez y la perdí. Te digo que el tiro al blanco estaba bañado. Bueno, amigos. Pues hemos llegado a la llanura de Galumir. Que aquí es un nivel... Bueno, vamos a decir exclusivo de esta versión. Un nivel donde nos comunica con distintos niveles del juego. Tenemos acceso... Desde este nivel tenemos acceso a distintos caminos. ¿Vale? Ah, la puerta del pueblo durmiente. Deberíamos visitar la casa del alcalde. Nunca me llevas a ningún sitio bonito. Vamos a ver qué dice. Aviso de salud pública. Debido a un encantamiento imprevisto, los residentes del pueblo durmiente se han convertido en marionetas asesinas sometidas a la voluntad de Zarok. Evite causar daño a los ciudadanos. Ya que normalmente son gente pacífica que jamás intentaría colocar la cabeza de los demás en postes afilados. Muy bien. El pueblo durmiente. Podemos acceder a él desde aquí. Vale. Ahí veo otro acceso. El olor del campo. Directo a los campos de espantapájaros. Y a continuación, al reino encantado de la garganta de las calapazas. Conduzca con cuidado. Hortalizas cruzando. Qué bueno, tío. Vale. Aquí veo unas contras ovejas. Si queréis comprar, este es el mejor punto porque los diablillos venden aquí a precio de coste. Precios inmejorables en las mercancías caídas de los carros en todos los rincones del reino. No se fía. Solo dos diablillos escolares a la vez. Venden muy, muy barato. Vamos a echar un vistazo. A ver qué tiene. Hola, extranjero. ¿Qué puedo venderte hoy? ¿Qué tal un precioso tritura carnes? Vale. Tenemos reparar el escudo de bronce. No me interesa. El acero de Odín. Vale. Vais a ver aquí al lado una feria, una feria de muertos vivientes donde hay muchísimos minijuegos. Conseguir superar los desafíos más altos en esos minijuegos equivale a conseguir un vale. Con ocho de ellos, es decir, superando los ocho minijuegos que hay podremos conseguir el acero de Odín, la mejor arma del juego. ¿Vale? De momento lo vamos a dejar pasar. Al arco voy bien. Lanzar estoy a tope. Ampolla de energía a 50 monedas de oro. Pues está muy bien, la verdad. Pues venga, vamos a llenarlos. Perfecto. Si necesitáis en algún momento recuperar munición, recuperar energía y demás, podéis venir a este sitio. Vale, esa ya la habíamos visto, esa puerta. A ver qué pasa por aquí. Se busca en trabajadores en la granja de los vagos. Instructor de golf, cubierto. En una granja, instructor de golf. Masajista cualificado, se requiere experiencia previa trabajando con pollos, cubierto. Encargado de la cabaña de la piscina, cubierto. Exterminador de ratas, la experiencia con manadas será un punto a favor. Se precisa persona con iniciativa. Plaza libre. Vaya, necesitan un exterminador de ratas. Esto es granja de los vagos, donde los vecinos y las bucarrayas duermen toda la mañana. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es colocarnos este arma, el martillo. Ahora os explico por qué. ¡Eh, señor! ¿Podrías ayudarnos a librarnos de estas malvadas ratas? ZOMBIES que están por todas partes? Bueno, hay un par de minijugos que jugar aquí. Os los voy a enseñar también, para que los veáis. Venga, control de bichos. Tienes que exterminar a todos estos bichos dentro del límite de tiempo, sea cual sea el límite. Vale, desafío A, B o C. Venga, vamos a empezar por el A. No voy a enseñar todos los desafíos, solamente es para enseñaros un poquito por encima cómo van estos minijugos. Bueno, veis ahí que hay un grupo de ratas, tenemos un tiempo y un número de ratas que acabar con ellas, ¿vale? Toma, cuatro de un golpe, ¿qué os parece? Venga, otra, otra, esta esquiva el golpe. Venga, nos queda uno nada más. Ocho de ocho, muy bien. Ocho ratas aplastadas. Venga, vamos a probar el B en un momento. Vamos un minijuego rapidito. Ahora están, ahora son diez ratas y están más separadas por lo que veo, ¿eh? A ver, que no las veo, ¿dónde están? Ahí. A ver. Aquí, aquí hay otra, aquí hay otra. Bien, seis, nos quedan cuatro. Aquí hay otra. Siete, ocho, nueve, y aquí está la última. Ahí va. Venga, diez de diez, estupendo. Bueno, pues ya que estamos, vamos a hacer el C. Venga, solo quería enseñaroslo, pero mira, setenta segundos, diez ratas. Venga. A ver, no empecéis a esquivarme los golpes. Venga, dos, tres, ¿hay más por aquí? No. Bueno, que se han salido, ha fallado. Ah, vale, que si nos salimos, vale, si nos salimos de la granja, nos da la prueba por fallada. Vale, yo imagino que las ratas tampoco se podrán salir, si no, dime tú. A ver. Venga. Cuatro, cinco, seis, a ver, ¿dónde hay más ratas? Siete, nos faltan tres, mira, ya hay otra. Ocho, venga, vamos bien, vamos bien. ¿Dónde están? Para acá. A ver, la condena. Nueve, ahí está la última, vamos a por ella. Diez, completado. Enhorabuena, nivel de dificultad uno completado, ha sostenido a Cerso al siguiente nivel. Bueno, que hay otros tres desafíos. Ah, amigos, que no son tres. Vale, son seis niveles de dificultad. Bueno, no voy a hacer los seis, porque si no tenemos aquí para todo el día. Vamos a salir, para que lo veáis. Vamos a hablar con esta mujer, ahora que dice. Bueno, mujer, es un pastor. Un perro en huelga, no está mal, no está mal. Venga. Vale, venga, empecemos por el A. Este era el de las ovejas, ¿no? Vale. Pues hay que llevar a las ovejas. Vamos, venga, desfilar, desfilar. Venga, camina, camina, eso es. Venga, para allá, para allá, para allá. Vale, una. Lo bueno es que una vez que las metes allí, ya no salen. Vamos, eso es, sal para afuera. Vamos, venga, a esta ya la tengo enfilada. Vamos, para allá. para allá. No te me vayas, condenado. Para allá. Para allá. Vale, dos, falta una. Venga, bien de tiempo. Tira para allá, tira para allá. A ver, se pone a dar vueltas en círculos. Venga, tira. Tira. No. tira para allá, tira para allá, Vamos. Ahí está. Bueno, hemos completado un desafío. No voy a hacer todo, porque si no, se nos va a alargar el vídeo, y no quiero. Quiero enseñar más cositas. Estos minijuegos se pueden hacer fuera de cámara, los haré yo ya fuera de cámara. Podrías ayudarnos a traer el ganado de vuelta. Vale, le decimos que no. Esto ya lo hemos visto. Hay más sitios que ver por aquí. Por cierto, me voy con la patracha. A ver. Teníamos una salida para el campo. ¿Esto qué es? El bosque encantado. Vale. Camino al bosque encantado. Advertencia. Época de cría de los dragones sapo. Por orden del alcalde, estas puertas permanecerán cerradas para su seguridad. Vale, o sea que antes de ir ahí, tenemos que ir al pueblo. Eso nos ha quedado claro. Bueno, y aquí hay otro sitio. Aquí hay otro sitio muy interesante que es una feria de muertos vivientes. Damas y caballeros, vengan todos a la feria de los muertos vivientes. Asómbrense con la magia de la descomposición, las maravillas de la autopsia. Podrán ganar grandes premios, lanzar el gusano en la herida abierta y llevarse un perrito piloto. Contengan el aliento mientras nuestros acróbatas aéreos desafían la gravedad y el rigor mortis. La feria diabólica de los muertos vivientes de Galo Milo. Entrada gratis, salida poco probable. Damas y caballeros, vengan todos a la feria de los muertos vivientes. La flecha del destino. Venga, vamos a probar este minijuego. Desafío A. 135 puntos con 45 flechas. Vale. Ah, hay que ir disparando. Vale. Toma. Vale. Eso es. Siguiente, venga. Bien. Bien. Ahí va, ese ha fallado. Bien. Vale. 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 Las flechas están limitadas, mucho ojo. Vale. Eso me ha dado 30. Qué buena esa. Nivel magia. Vale. La hemos superado. Hemos conseguido 147, solo necesitamos 135. Muy bien. Me he salido sin querer. No me ha dejado volver atrás. Bueno. Pues venga, repetimos. A ver si mejoro mi puntuación. Se trata de asegurar los tiros, eh. Vale, bien. Bien. Vale, perfecto. 52, no está más. Bien. Vale, perfecto. Venga. Uno. Bien. Y va. Vale. Vale. Nada. He hecho el máximo. Son 147. No hay posibilidad de hacer más. Puntuación objetivo, 145. Vale. Ya habría que probar otro desafío. Nos salimos. Quiero enseñar más minijuegos que hay aquí en esta zona. A ver. ¿Esto qué es? ¿Pueden vencer su miedo y vencer al maestro de armas? Y nos referimos a fabricar armas, fans del bricolaje. Vamos a probar. El maestro de las armas. Mata a todos los enemigos con el arma suministrada para completar el desafío. Con el brazo. Vale. Pero lo puedo lanzar si no recuerdo mal. Toma. Vale. Les estoy atacando con el brazo, ¿eh? Nada. Liar ese melee con ellos es una tontería. Entonces hay que matarlos a distancia. Vale. Toma. Si se ha llevado un buen golpe. Ahí se va a matir. Ahí se va a matir. Hay que esperar que fije blanco, ¿eh? Eso es. Cuidado, ¿eh? Ahí no sé si le da. Yo creo que no. Claro. Lo que interesa es juntarlos a todos. Eso es. Toma. Toma con el brazo. Qué bueno, tío. Vienen más, ¿no? ¡Oi va! Cuidado, que hay unos furiosos de esos. Cuidado, ¿eh? Toma. A ver, vamos a ver si los puedo juntar a todos en un mismo blanco. Eso es. Ahí, ahí. Ahí he oído que ha golpeado a varios. Claro, lo bueno que tiene el brazo que al ser el efecto boomerang ese que hace pues da dos impactos. Muy bien. ¡Uy va! Toma. ¿Ha caído? Cuidado, que ahora viene... Ahora vienen estos que son mucho más peligrosos. Eso es. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, evítalos, evítalos. Ahí. Hay que esperar que el brazo retorne para que dé el segundo impacto. Eso es. Van cayendo, van cayendo, aunque me queda muy poca vida, ¿eh? Vale, queda uno de esos y dos de estos. Vale. Ahí, cuidado. Vale, ya está. Desafío completado. Brazo de Dan, espada corta, dagas a dos rizas, distintas armas. Veo porque veo. Vale. Vale, arco largo que todavía no lo tengo. Bueno, aquí hay que volver seguramente cuando tengamos todas las armas. Atrás. Bueno, no quiero que se me vaya mucho de ahora el vídeo. Vamos a hacer un minijuego más, a ver. ¿Qué más hay por aquí? Miran su fuerza y estrategia contra el guardián de la campana. No, en este momento no. Vamos a ver qué más hay por aquí. Demuestren su valentía y astucia en el pozo de la muerte. Señores. El pozo de la muerte. A ver este. ¿Esto qué es? Bienvenidos a Zaz Zarok. Una prueba de velocidad y cólera ciega. ¿Qué me dice usted, caballero? ¿Parece un hombre de los que guardan rencor? Venga, vamos a jugar este, a porrear a Zarok. A ver cómo va esto. Ah, vale, con el martillo tenemos que ir golpeando los muñecos que van saliendo por ahí. Golpea 14 para completar el desafío. Vale. 14, ¿eh? ¿Lo tenemos? Vale. Vale. Dos. Toma, otro. Toma. Cuatro, venga, vamos bien. Cinco, estupendo. Ahí va. Ahí. Bueno, este primer nivel es muy fácil. Veo que los muñecos tardan bastante en esconderse. Luego imagino que esto se disparará en los últimos niveles. Tiene que ser una locura. Cuidado, que ahora sale más de uno. Vale. Importante utilizar la carga aquí, ¿eh? 16, ya vamos. Estupendo. Muy bien, pues otro minijuego como que os hemos enseñado. Nada, nos vamos a salir ya. Bueno, ahora tenemos la difícil opción hacia dónde vamos. Podemos ir hacia el campo de espantapájaros, podemos ir a pueblo durmiente, el bosque de momento no, porque lo tenemos cerrado, pues yo creo que lo que mejor podemos hacer es salirnos de la feria de los muertos vivientes. ¿Ves? Por donde, según entraba, estaba el tío por aquí. Una vez trabajé en una feria, pero lo dejé. Hasta Sammy la foca era más importante que yo, por favor. Creo que voy a ir al pueblo, parece. A ver... Pues por aquí. Este es el pueblo, ¿no? Bueno, pues bienvenido a pueblo durmiente. Nuestro siguiente nivel, nosotros lo vamos a dejar aquí, en este punto. Seguimos el próximo día. Y nada más, mandaros un saludo, agradeceros que, bueno, hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos.